Música ¿Dónde puse las cartas de truco? Ni idea. Pero mamá, yo sin esa cámara de foto no puedo, mi mamá. La señora la acordó antes. Mi mamá, la foto no la vendrían a andar, me había guardado. No, no se volvió por ahora. Era para ver otra cosa. No, si era para ver esta. No, no se volvió. No. Pero yo digo, no podré de cagar, no te pasa que no vienes. Pero yo no te pensaba, señora mamá. Sí, sí, me imagino. ¡Cara que tardísimo! La foto no fue todo en costa. Claro, se hubiera acordado antes. Estuviera el último momento con su novio y ahora está como loca. Claro, mira. Los chicos no llegaron. ¿Dónde se habrán metido? PASA CAZARTROFELENCIAL PASA. No, si, Juan, y no voy a llegar. El éste es que hayas arriba se van a meter a la boca. No, 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 no. Vení, vení, quitame un café. Tranquilo, va. ¿Mi cabrón rilo? Sí, sí, ya vieron eso. ¿No vas a necesitar los chocolates? ¿Los chocolates te compré? ¿Sabes? No puedo creer todo. No puedo creer. No puedo creer que se quede ahí. Es como si nada pasara. Claro que es la ventana. Ahora sacamos con todo. Bueno, está bien. Yo busco el chocolate, pero si lo encuentro me vas un pedazo, ¿eh? Pero no llegas a tocar rulles y te corto los dedos, ¿viste? ¡Epa! No lo esperas es que la vienes a ver muy bien. Ay, mi amor, claro que te voy a extrañar. No parece de que llegaste y estás hablando de esa empresa porque... Bueno, no busques más problemas y me vine hasta acá para llevarte, gorda. No hay problema que puedes hacer. Y ayudarme a elegir. A ver, ¿qué parece? ¿Qué? ¿Qué es esta? Mi amor, mi amor, no sé qué voy a hacer con vos. Parece que sin Max no se puede hacer nada. Esa es divina. En un minuto atrás de todo. Me lo enseñó a vivir hijos. Es un maestro con esto. ¿Sí? Parece que voy a tener que tomar acciones. Mi amor, ¿necesitas algo más? No, no sé. Me parece que me llevo la mitad de las cosas. ¿Es algo que tiene el mueble? Ah, mirá. Si viniste, pero espérate, anda. De notas como un poco. No te vas a dormir ni es para no perder la costumbre. Eh, me voy a tener mucho bien para extrañar. Y más te vale, eh. Más la vas de la vez. Porque si no se apuran que no se demitra. ¡Ay, loca! Manda y muerta. Manda. Manda. No, este trato no me pueda enganchar con el viaje. ¿Por qué no lo puedo de seguir así? Te vas a pasar bien. Te vas a saber de todo. Sí, pero eso me tendré que ir tres meses a Suiza. No, vas a ver entre todas te vas a divertir. Sí, mira, vos no lo vas a hacer, me lo sé quién. Te vas a matar de otra vez. Sí, aparte dicen que el lugar es muy lindo, así que no lo podés pasar mal ahí. Él me voy a dar una medalla por ser la primera. ¿Sabes que ponerme una onda, pago? Sí. Vos envirás de tus problemas. No puedo olvidarme de esto. Y más que trato, chicas. No me lo puedo sacar de la cabeza en un segundo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, estás acá del baño! ¡Ale! ¡Ale! Mi amor, voy a necesitar todos los días que estés afuera para recuperarme. Me quedó mejor, así no te estás haciendo el lonquito por ahí vos. ¡Uf, vos! ¡Mamá, yo dame en el directo, ¿qué hará? Pero me vas a desfasinar, claro. ¿Tanto maquillás que necesitas? Sí, por lo que yo me seco mucho la cara y me desfasino el maquillaje. ¡Ale, calma! Tiene un argumento para todo, ¿qué es así? ¡Hanel! Mirá la cara de Paula. Sí. Que yo la vi, por eso me pasé a ella. ¿Y qué fue lo pelado de esta chica? No, tiene un bajón terrible. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a hacerle patas, pero no se sabe, ¿no? No, yo no sé si por la llamar. Pero si la llamó no sirve de la noche a ver. Bueno, las dos. Pará, pará. Primero echar cariño. Ahora consejero moro. ¡Somos dos mismos párbaros! ¡No sé qué es eso! Porque después nos van a tralear mucho. Bueno, dale, dale. ¡Vamos! 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 ¿Por qué mentiste acá adentro? Que se da muy quieto. Te voy a matar a la cara. ¡Vamos! 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 ¿Te lo echas acá? ¿Pero por qué te pensás? Yo me iba a ir sin saludarte, mi hermano, el más bravo del dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Últimamente no tengo que ganar un niño. ¿Ganar un niño? ¿Pero es el niño? No. Yo también me lo aprecio. ¿Vas? Porque es ascendido, ¿no? Bien. Paco. Trata de no vayarte con el tema del viejo. Si, estoy tratando. Duele la pena hacerse, mamá. Ya sabés cómo es. Sí. Yo no sé de memoria. Pero algo a lo mejor. Por eso te lo digo. ¿Sabés qué pasa? Él siempre viene donde más huele. ¿Y cómo? Paco. Si... Si necesitas algo, estoy yo. Yo creo que no estoy yo. Cuando no se pelean. Son dos kilos que no pueden ser. ¿Me estamos vos a la rugida? No. No, sí. Por favor. ¿Qué es mi hijo? ¿Qué pasa? Se piensa quedar abajo. No, 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 no. Se me va mi hijo, se me va mi hijo. No, que no se me pasa. Por favor. Viene compareada a mi vacaciones. ¿Sabés cómo voy a hablar?